O sea, el rival nunca le ha dicho que el rival, por menos que sea, nunca ha dicho que no le vamos a ganar. O decirle, bueno, este partido ha ganado. Yo siempre he respetado a todos los rivales. Y eso es lo importante que los jugadores entendí esa parte. Y eso es lo que yo también entendí. ¿Ya estás pensando en Supercopa? Sí, sí. Estoy pensando en ponerle cuatro piezas más, que creo que con poco más de, ponerle un poco más de corazón que nos falta a nosotros. Y que eso se logra. Yo creo que hoy día los nervios a lo mejor puede ser un partido más fácil. Pero los nervios, por tanto, años esperando, no es algo bueno. Eso es complicado. Sí, por lo tanto. Bueno, gracias a muchas presentaciones. Sí, pues gracias a usted.